¿Tú qué tal? Yo aquí intentando editar, pero tengo un gato que no, ha dicho que no que mejor que no que para qué editar si ahora te bajas, ahora te bajas y me arañas una pierna le tengo muy prohibida esta zona o sea, no es que no le deje entrar pero le tengo prohibido morder cables meterse donde no debe, subirse en la mesa y como no se puede subir en la mesa pues, se me ha subido en el hombro ¡Ah!